¡Suscríbete! 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 Si no nos sigamos dando nada, guarda malas We want to take you back to the end Guárdame, dígame, dígame lo que no puede ser Dime que es un sueño, dijo que no se vivió Los sueños son lejos de ti Estuve tirando tu reacción, ya no tengo salida Moriría, cada día te golpea perder el control ¡Venta hacia arriba, perder el control! Seguiría, cada día te drive, mummy, dígame, dígame lo que no puede ser Dime que es un sueño Dime que no sé vivir Desde que yo me volví Y un fantástico Muérdeme primero a mí Y no era que no puedo ser Dime que es un sueño Dime que no sé vivir Desde que yo estoy a dos de ti Y de ti, y de ti, y de ti Dime que es un sueño Dime que es un sueño Quiero ganar con esa lera De bien ahora, familia Que se sienta fuerte al plantar Suerte, fuerte con el mato Último, que es un sueño Y de ti, y de ti, y de ti